Angustiada se encuentra una familia barranqueña por el estado de salud de su padre, quien está a punto de perder uno de sus ojos al sufrir un accidente, paciente que requiere con urgencia ser operado. Que Salud Vida no nos ha querido dar la atención para mi papá, lo necesario que él necesita que es en la clínica Bucaramanga, lo único que queremos es la autorización de Salud Vida para que nos la atiendan allá, porque las que tienen convenio con Salud Vida no tienen esa especialidad que mi papá requiere. Aseguran que la EPS que la brinda sus servicios de salud no les ha prestado la atención adecuada para que sea remitido a una clínica especializada y puedan hacer la cirugía que tanto necesitan. Ya mi papá está perdiendo el ojo, ya está botando el líquido de la vista, y él si no lo remitimos lo más pronto posible, él se le chupa el ojo y lo puede perder, porque la córnea la tiene totalmente destruida, destruida totalmente. Allá en Salud Vida nos dicen que ellos no pueden hacer nada, que es una tumba de pelo, pero nos tratan mal con grosería, porque nos tratan con grosería. Pese a que han estado en diferentes entidades para que su caso sea atendido lo antes posible, no ha recibido ninguna respuesta. Mientras tanto, pasan los días y su padre corre el riesgo de perder el ojo. Hoy piden a la entidad de salud para que cuanto antes le brinde la atención que tanto necesita.